El 27 de septiembre de cada año, en la República Dominicana se celebra el Día Nacional del Biólogo, cuyo ámbito de trabajo es la biología, ciencia natural que, en su más de 200 años de existencia, ha propiciado la creación de muchos campos de investigación. Con esta celebración honramos a aquellos científicos cuyos estudios están relacionados con la vida y los organismos vivos, como son los humanos, animales, plantas, hongos, incluyendo los microbios, las algas y las bacterias. ¡Gracias!